¿Sabías que las embarcaciones de paseos al dique partían del centro? En el Puente Carena y sobre la margen céntrica del río o lago, según fuera la época de embalse, la empresa Turismo del Lago San Roque poseía las oficinas de ventas y concentración de turistas para las partidas de lanchas hacia el dique. Algunos de este tipo de transporte fueron adquiridos en el Delta del Paraná y otras construidas en el pueblo por gente especializada que aquí se había erradicado. En épocas de las bajantes del lago, los recordados trencitos acercaban a los clientes a los lugares determinados para las salidas. Con el paso de los años, se fue trasladando esta actividad a lugares más alejados de la zona céntrica.